Hola hola hermanos, bienvenidos a un nuevo video del canal, el día de hoy les traigo noticias nuevas acerca de la temporada 4 de Cobra Kai, que bueno no son noticias en sí pero si son regresos de personajes y también personajes nuevos que se incluyen en la serie, así que hoy te voy a explicar cuál va a ser el rol de cada uno de estos personajes, además de que una personaje bueno hablando mujer, un personaje, va a regresar y va a tener mucho que ver en la trama que muchos especulamos acerca de Daniel Laruso, así que bueno ponte cómodo e iniciemos que estás entrando a la Nexus Geek Zone. Hola te habla Roby, antes de continuar con el vídeo no olvides suscribirte a Nexus Geek Zone, activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo del canal, dejar tu like y tu comentario, debo volver a entrenar, ahora si continúa con el vídeo. Para iniciar tenemos que el actor Brock Duncan se une al reparto de la cuarta temporada de Cobra Kai, el actor en su página de Instagram publicó una foto de él junto con el logo de Cobra Kai temporada 4 en la cual dice estoy tan emocionado de anunciar que aparecerá en la temporada 4 como un personaje recurrente, o sea va a ser algo importante en la trama, va a tener algo que ver en la trama, ahorita platicaremos acerca de esto, en este increíble programa. Fue genial trabajar con este increíble elenco y equipo, la temporada 4 llegará a Netflix en diciembre. Así es, ya también nos termina que confirma que en diciembre se estén la temporada 4, pero este personaje de Duncan va a ser muy relevante porque él mismo nos está diciendo que va a ser recurrente. ¿Será que sea el hijo de Terry Silver? Esa es una posibilidad, ¿no? Que Terry Silver sea papá y este sea su hijo, aunque ya vemos un poquito viejo de Terry Silver o tal vez su nieto o el nieto de Terry Silver podría ser. Podría ser un nuevo alumno en la escuela junto con Devon y Kenny, que son otros de los dos niños que se van a incluir en la temporada 4 de Cobra Kai, como para hacerle un poco más fuerte a las amistades entre Bert y Nathaniel, que son los personajes más jóvenes o niños que podemos tener en la serie. Pero Brock Duncan dice que va a ser recurrente, así que yo siento va a tener más participaciones que el propio Bert o Nathaniel. Así que va a ser muy importante en la trama, el actor Brock Duncan. Otro rol que podría tener este pequeño actor podría ser, no sé, algún pariente de algún personaje, que se esté uniendo, no sé, a un dojo. No es necesariamente que se una a un dojo, pero sí para una trama en relación a un dojo. En relación amorosa, tal vez, de niños, obviamente, con Devon, que pues Devon, como les digo, va a ser muy importante también en la trama, porque en sí no está revelando que va a ser recurrente, pero no nos dice cuál va a ser su personaje o cómo va a ser su personaje. De hecho, esto es algo muy, muy nuevo que Brock Duncan, y sorprendente, de que nos estén anunciando que este va a estar en la temporada 4 y como alguien recurrente, ¿no? Pero podríamos especular muchas cosas acerca de este personaje. Pero bueno, dime tú aquí bajito en los comentarios, ¿qué personaje o qué rol crees que tenga Brock Duncan en la temporada 4 de Cobra Kai? En la siguiente noticia, pues tenemos, creo que muchos ya sabíamos, Ali Mills va a estar en la temporada 4, en los capítulos 1 y 2, y también en el capítulo 10 de la temporada, o sea, va a cerrar con Ali. En el capítulo 1 y 2, yo siento todavía están en los mismos días con los que terminó la temporada 3, no va a pasar mucho tiempo, no va a pasar mucho tiempo, pero siento que ella es la que va a estar uniendo mucho a Johnny y Daniel en los dojos, ¿no? Es la que va a estar fortaleciendo a que Colmillo de Águila y Miyagi 2 se lleven muy bien en los primeros capítulos y logren entablar una muy buena relación para poder solventar el problema que es Cobra Kai, ¿no? Porque, como sabemos, Ali fue quien hizo que se perdonaran y que se volvieran amigos Johnny y Daniel en el final de la temporada 3, así que va a ser muy importante los capítulos 1 y 2 lo que va a hacer Ali para que estos dos trabajen muy bien en equipo. Y otra, en el capítulo 10, ¿será que terminan peleando porque perdieron y Ali trate de reconciliarlos? ¿Será que eso sea un gran spoiler de que Cobra Kai, en definitiva, va a ganar y Ali esté ahí para consolarlos y tratar de unirlos más, apoyarlos? ¿Será por eso? No lo sé, posiblemente así sea, y esto puede ser un gran spoiler del final de Cobra Kai, ¿no? De la temporada 4, además de que hay un super spoiler, que muchos pueden decir, sí, ya lo sabíamos, otros, oh, qué gran sorpresa y qué bueno verla de vuelta, es la actriz que hace de Kumiko. Kumiko va a estar en el capítulo número 5, como les decía, los capítulos número 5 de todas las temporadas son muy importantes en la serie, de hecho, tienen que ver mucho con lo que es Miyagi, y entonces Kumiko va a estar en el capítulo número 5 de la temporada 4, también se especulaba que iba a estar en el principio de temporada, pero se borró inmediatamente de la página de IMBD, pero ahora se especula y casi se confirma que Kumiko estará en el capítulo 5 de la temporada 4. ¿Qué puede hacer aquí Kumiko? Pues aquí los rumores son de que va a apoyar mucho a Daniel Aruso, y no solamente viene Kumiko sola, sino con Yuna, van a apoyar a Daniel Aruso, ya que, como les decía, lo más probable y lo que más se rumorea es de que Daniel Aruso queda en bancarrota, ¿en qué tiempo? No se sabe, pero posiblemente sea en este capítulo, en el capítulo número 5, en donde veamos a Daniel ya estar cayendo en bancarrota, perder su empresa, perder Autogrupo Laruso, tal y como estábamos viendo en los capítulos finales de la temporada 3, pero que ahora sí lo pierda. Y pues Yuna y Kumiko traten de ayudar a Daniel a que no pierda todo, y es por eso que las vamos a ver en el capítulo 5 de Cobra Kai, ¿no? Y pues, como les repito, Daniel Aruso va a necesitar mucha ayuda, y como les decía en el video de ayer, Johnny puede ser la respuesta a los problemas de Daniel, ya que ellos ya ahora son muy amigos y se pueden apoyar en todo, ¿no? Y pues Johnny no va a dejar solo a Daniel en estos problemas, porque los problemas que va a tener de bancarrota va a ser gracias a Terry Silver y sus juegos, ¿no? Y su guerra, por así decirlo, ¿no? Su guerra que tienen contra ellos, que ya no va solamente en las peleas de karate, sino también va a lo que es lo personal, ¿no? Y es muy importante la inclusión aquí de Kumiko, porque les digo, también va a ser un gran spoiler de lo que les estoy diciendo. Posiblemente Kumiko y Yuna lleguen en el capítulo 5, o Daniel vaya a buscarlas para ayuda por su autogrupo Laruso, que eso creo, lo siento, lo más adecuado y lo más certero posible que pueda pasar en la temporada 4 de Cobra Kai. Pero bueno, dime tú, ¿qué es lo que opinas acerca de esto? ¿Crees que Kumiko y Yuna ayuden o simplemente se hagan un cameo más en la temporada 4? ¿Qué opinas de Brock Duncan? ¿Qué rol crees que tenga en esta temporada? Déjame saberlo aquí abajito en los comentarios. Ah, y además, Ali, ¿crees que tenga algo que ver mucho en la relación entre Johnny y Daniel? Bien, escríbelo aquí abajito. Pero mientras, los saludos a los miembros del canal son para... Aguel Vidal, Carlos Alamillo Tapia, El Carae Tony, Jetix, Reggie X, Lau Cáceres, Gonzalo Sandoval, Geek Topic y Claudio Ñanco. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal. Te recuerdo que si quieres ser miembro de este grandioso canal, aquí abajito en la descripción te dejo el enlace para que puedas hacerlo. O, si lo prefieres, junto al botón de suscribirte hay un botón que dice unirte. Ahí nos estarías ayudando demasiado en el canal. Así que, ¿qué esperas? Únete y recibe beneficios exclusivos. Pero mientras, disfruten estos dos geniales videos del canal. ¡Gracias!